¡Bienvenidos a Go9Life! Llegar a pensar Han pasado muchas cosas en los episodios anteriores El episodio anterior fue una delicia Os lo dejaré por aquí por si no lo habéis visto Estuvimos revisando ya todo el mail O sea, ya no hay ningún email que no hayamos leído de su bozón de entrada Todo por una buena causa, ya lo sabéis chicos Y obviamente pues ya empezaron los comentarios a divagar, ¿no? A divagar mucho en el anterior episodio Sobre todo para ver el segundo perfil de la aplicación de Ligar de Sam Que yo creo que nos va a dar momentos de salseo únicos, ¿no? ¿Y qué se comentó? ¿Qué se comentó en esos comentarios del otro día? Pues fechas Una de ellas podría ser el día del cumpleaños del padre Que fue el 21 de diciembre Es una fecha que podría cuadrar con lo que hemos visto Parece que Sam es una persona que da mucha importancia a las fechas Pero otra fecha que aún me ha parecido más interesante Ya lo comentamos en el anterior episodio Pero no se me ocurrió ponerlo como contraseña, ¿no? Creo que fue el 19 de diciembre, si no me equivoco Es una fecha importante, ¿por qué? Porque es la feria del libro La feria del libro, sí Sam es muy amante de la lectura Mentira, no le gusta la lectura Pero aún así en su calendario Tiene club de lectura Como fecha importante Cada semana Lo tiene Y el sábado 19 del 12 fue la feria del libro Un dato más importante de lo que parece Porque a su madre le dijo que estaba durmiendo En la casa De un amigo Y nosotros No nos creemos eso Así que vamos a comprobar, chicos Sí que sé que en el anterior episodio Dije que íbamos a leer unas conversaciones De las tipas del club de juegos de mesa Pero es que se quedan un poco atrás Comparado con el segundo perfil De Sam Aunque sabemos que le hablaron varias personas Así que es que va a ser Solo recemos, chicos Porque sea una de esas dos fechas 21 del 12 O 19 del 12 Y creo que voy a empezar Por el 19, tío Lo de la feria del libro Esa es la clave, tío No sabemos qué está ocurriendo con eso Pero es lo que tenemos que descubrir Para devolverle el móvil a Sam ¿Cómo lo vamos a poner? Pues podríamos ponerlo Pues del derecho, ¿no? Por ejemplo, primero 19-12 Contraseña incorrecta Por favor, tío No, no O sea, el mundo no se puede alinear Contra mí Para que no entremos en este perfil Tío, o sea El salseo es Es inminente Salseo is coming 12-19 Madre mía Lo que acabo de leer Gracias por el apoyo Que estáis dejando A esta gran serie Sé que es salseante Por instantes Y ya he leído algo Que es aún más salseante De lo que me esperaba Pensaba que podría ser Un perfil alternativo Porque supuestamente Sam le gustaban Los chicos y las chicas Pero ojito Porque en este perfil Pone claramente Que es una mujer Así que ya no es Que sea gay Y le gusten los chicos Es que Es una mujer Encerrada en el cuerpo De un hombre Que le gustan los chicos Porque eso estaría muy bien Pero ¿Por qué entonces Salía con Melissa? ¿Melissa fue Su exnovia tapadera? No entiendo Lo que está ocurriendo aquí ¿Por qué? Si 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 fuera una Una chica encerrada En el cuerpo de un hombre Que le gustan Los hombres ¿Por qué tendría otro perfil? Con el que ligaba con chicas No estoy entendiendo esto Tío Aún así Aunque hemos descubierto esto Y ahora vamos a Vamos a fliparlo Con el perfil Os digo más ¿Dónde está Sam? ¿Qué pasó después De la fiesta de su cumpleaños? Que eso aún no lo sabemos ¿Y dónde perdió el móvil? ¿Y dónde se encuentra ahora Sam? Eso es lo más importante En realidad Vamos a leer Su increíble descripción De la aplicación de ligar Madre del amor hermoso Soy una chica simpática De 18 años Con ojos azules Entiendo que dejéis un like ya chicos Gracias Gracias por el salseo Gracias Gona Me encantan los juegos de mesa Y el jazz Y el buen cine Pero no soy muy aficionada A la lectura Acabo de salir De una relación larga Y complicada No sé muy bien aún Qué es lo que busco aquí Quizá el amor verdadero No sé en realidad Si eso se puede encontrar Por internet Pero nunca se sabe No pongo foto en el perfil Porque no me siento cómoda Con mi aspecto Pero quizá te llegue a enviar una Gente que le podría gustar Madre mía Compañero Sam Madre mía Roland Compañero ¿No tenías una foto En la que se te viera Tu syspack De otra manera? Tío Y dices Eh tío Una aplicación de ligar Relaja ¿No? Vamos a ver Cómo va el tema ¿No? A ver si habla un poco más Sobre esto Porque tengo mucha curiosidad De saber Qué está ocurriendo aquí Simplemente Este es el típico mensaje Que escribe Lovebeards Para dar la bienvenida Y aquí tenemos a Niceguy Típico tío Que está Parece que está fuerte ¿No? Que se echa la foto en el espejo Muy típico Muy original Vamos a ver Qué nos cuenta El buen tipo Tu perfil parece muy interesante Me encantaría conocerte ¿Te apetece un café? Acabo de salir de una relación Y solo quiero conocer gente nueva Bueno el tipo parece simpático Pero Sam no ha contestado ¿Habrá contestado a alguien? Porque eso molaría mucho Bynon78 Hola me llamo Pablo Y soy nuevo en esta website Me gustaría mucho conocer Una buena mujer Que quiera tener una vida Con mucho amor Y muchos hijos junto a mí Un poco quizás precipitado Compañero Para el primer mensaje ¿Sabes? Con presentarte Pues ya de ahí Partimos ¿No? Quiero tener una gran familia Y querer a mi mujer siempre Y tener una vida muy feliz Quiero que mi mujer Sea como una princesa Y yo trabajaré mucho Para hacerla muy feliz Yo soy un hombre honrado Con un buen trabajo Y mucho dinero En una oficina ¿Eh? Una oficina Con mucho dinero Me gustan las citas Con mujeres guapas E ir a los cines Y a los restaurantes O sea es la persona Más común del mundo ¿No? Porque Aquí no le gustan Las citas con las mujeres guapas E ir al cine Y a restaurantes ¿No? Bueno A lo mejor Me gustaría mucho Conocernos Pero ahora no es posible Porque yo vivo en Evikistán Dime tu dirección Y te puedo decir Mi número de teléfono Y podemos hablarnos Y gustarnos Este tío habla muy raro ¿No? Quiero ver una foto De tu precioso rostro Y yo también te puedo Mandar mis fotos Con mi familia Por favor contéstame Este tío es mazo de raro No me inspira Mucha confianza Si fuera una mujer Saldría corriendo De ese perfil Desde luego No ha contestado De momento a nadie Fijaros la diferencia O sea De la aplicación En el perfil del chico Y en el de la chica En el del chico Pasan varios días Hasta que le escriben En el de la chica Se registra Y el 17 del 1 O sea El mismo día Que se registra Le llegan 50 mensajes Uno cada media hora En fin Vamos a ver a Mirko Giar Me parece Un chico agradable Guapa ¿Cómo estás? Me intriga mucho tu perfil Suena muy sugerente Y me pica la curiosidad Por saber ¿Quién se esconde Tras esas palabras? Es una pena Que no tienes Fotos para enseñar Esos ojos Y esa sonrisa Y algo más ¿Tienes webcam? ¿Vives aquí O estás de visita? Mi apartamento Es muy grande Hola tío Más indirectas Más Más tío No había suficientes Me estoy quedando Todo loco Lo primero Por lo que acabamos De descubrir Y luego pues Por lo que va A seguir viniendo Tampoco tiene contestación El señor Mirko Vamos a ver ahora Que nos cuenta Gavilán MX Hola ¿Tienes foto? Venga hasta luego amigo Paz Roland 89 No puede ser casualidad Es el hombre De los abdominales Por eso tiene el 89 Y por eso yo soy Gona 89 Porque también Tengo abdominales Quizás no sean Un montón Es uno grande Pero es un buen abdominal Os lo prometo ¿Qué buscas? ¿Quieres quedar? Buen tipo aquí Buscando pasar un buen rato Y lo que surja Buena herramienta Guiño guiño Lamentable Chicas del mundo Por favor Sé que hay alguna Viendo este vídeo ¿En serio? ¿Un tipo? ¿Os ha mandado un mensaje Así alguna vez? ¿Habéis corrido Y huido? ¿O simplemente Bloqueado En el WhatsApp O algo? Esto no O sea Si un tipo Te saluda así ¿Cómo van a ser Las siguientes frases? Tío Guárdate los abdominales Compañero Porque hoy no pinchas Vamos a ver A Feel Free Que ojo No sé por qué Pero en este caso Sam ha hablado primero Cuidado Esto puede ser interesante Hola Feel Free Hola Something Else Guiño Una conversación Moderada Lo podría considerar Después de ver al Roland ¿Sabes? Te llamas Feel ¿Verdad? Yo soy Sam Me alegro de charlar contigo Sam Sí Me llamo Feel Espero que te apellides Free Suena muy guay Bueno yo espero que no fuera solo mi nombre Lo que te ha llamado la atención Es una conversación un poquito más lógica e interesante Me ha gustado tu perfil Especialmente la parte donde dices tan abiertamente Que eres bisexual Y que te rebelas contra cualquier tipo de discriminación Es tan diferente a los demás Invita a que lo leas una y otra vez De buen rollo supongo O sea ¿Cómo? 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 Estoy flipándolo ¿No? O sea Le ha llamado la atención el tema de que diga que es bisexual abiertamente Y que está en contra de la discriminación De hecho Sam Aquí se hace pasar por mujer Que no sé si se siente mujer Ojo No lo sabemos Pero en principio se supone que lo que habló con Alice Es que era bisexual Le gustaban los chicos y las chicas Por lo tanto Le ha llamado la atención Porque Está en una situación similar Sam ¿No? O sea Eso es lo que parece O me voy a poner colorado Muchas gracias por tus palabras No seas bobo Estoy impresionada Es muy inspirador Eres un tío con mucho valor Bueno ya sabes No se necesita mucho coraje para ser honesto contigo mismo en internet Tras un nick Apenas he empezado a aceptarme a mí mismo en la vida real Y me ha llevado un tiempo Hombre No sé Yo no lo veo tan mal A ver Yo soy una mente libre Ya saben ¿No? Pero una persona bisexual Que más da ¿No? Ama a quien se deje ¿Sabes lo que te quiero decir? Así soy yo chicos Es amor libre Vida libre Que cada uno haga lo que quiera En serio ¿Y qué es lo que ha cambiado en tu vida Para que eso suceda? Ahora Oye Me está entrando la curiosidad Estos del 22 del 1 Empezaron a hablar el mismo día que No, no, no O sea Pasaron unos días Mientras le mandaban mensajes a Sam Hasta que se animó a hablar a Phil Se lo digo a los amigos Que hice en una asociación De Lesbigaybitrans Wow Lesbigaybitrans Suena súper bien como nombre Me han apoyado mucho Y al final he comprendido Que no soy un bicho raro Y que me tengo que aceptar Por lo que soy Una manera inteligente de verlo Jaja No hace falta que me expliques Lo que significa Yo también voy a una asociación En mi ciudad Eso es El club de lectura Leen mucho ahí Pau Misterio resuelto hermano Pau El salseo continúa hermano Andarés bisexual también Ya te contaré más la próxima vez Tengo que Dejarte Unos familiares vienen mañana Y tengo que ir a la cama pronto 22 del 1 22 del 1 Vale Nos vemos Ey Sam ¿Qué tal? ¿Lo has pasado bien con la familia? Hola Phil Pues tengo que decir que fue un poco mierda No lo pasé bien para nada Ostras El día 28 ¿Y eso? ¿Qué pasó? Mi familia es un pelín conservadora No muy abierta de mente con esos temas Te puedes hacer una idea ¿No? Sí Fuiste a salir del armario Y se montó el lío Ostias ¿Por eso se fue Sam? Podría ser tío Que ¿Su familia no la acepte? Está poniendo serio Y salseante O no Ni lo intentaría con ellos Me echarían al momento Joder Vaya mierda También tienes que confiar un poco en tu familia ¿No? Bueno Aunque yo que sé Tú también los conoces Así que ¿Crees que le sentaría tan mal Tener una hija bisexual? No estoy muy segura Quizá lo aceptarían Pero no creo que lo encajasen tan bien Que su hijo es en realidad una chica Y además bisexual Vale Ya lo hemos comprendido del todo Sam Podría ser Samantha Y le gustan los chicos y las chicas Esto está pareciendo ya una telenovela hermano Solo falta que venga el primo del hermano Ya veo No me habías dicho que eras una mujer trans Perdón ¿Te molesta? ¿O te sienta mal? Para nada Soy la última persona que te juzgaría por eso Lo juro He conocido muchos amigos y amigas trans En el centro Y algunas de esas historias son terribles No ya solo por la familia Sino por como la gente te mira y habla de ti Como si tuvieran poder Devoto En como tienes que llevar tu vida Aunque no te conozcan de nada Me estoy sintiendo un poco mal por Sam Por lo que estamos leyendo ¿No? Es una situación chunga ¿No? Pero ostras Me está tocando a la patatilla Un poco ¿No? Pero De todas maneras Si le gustan los chicos y las chicas ¿Por qué corto con Melissa? Podría haber funcionado Digo No sé Algo así ¿Tienes algún ejemplo? Mogollón Tengo una amiga trans Solo se lo he contado a un par de personas Una de ellas Alice Y la otra pudo ser Lola Por eso Discutieron o algo Uh Uh amigo Es difícil aceptarte Y ser sincera contigo misma Pero la persona más importante En tu vida Eres tú Jo tío Me está cayendo de bien Phil Phil Esto free Es muy libre también O sea Mola Los consejos Buenísimos No es fácil Aún soy joven No estoy cómoda En mi propia piel Y mis padres y mi entorno No saben nada No son tolerantes Y creen que soy el hijo perfecto ¿Y eso otro de tu entorno? ¿No has hablado nunca con nadie sobre ti? Bueno Más o menos Supongo Con algunos Perdona No quiero ser cotilla Solo quiero ayudar Pero Podemos dejar el tema si quieres Guachaval tío Esta sin duda Es la conversación más alseante Que hemos visto en todo el maldito juego Se está aclarando todo Y ya me estoy imaginando Por qué se largó Sam Tío Y aún no hemos terminado ¿Sabes? Que esto puede dar mucho de sí No, no Está bien Me gusta chatear contigo Sabes escuchar Y me hace sentir segura Desde luego que el tío Se está aportando No se lo puedo decir a mis padres No me quieren por quien soy Sino por quien ellos quieren que sea Si realmente no aguantas más con tu familia Hay varias asociaciones De acogida para jóvenes Que quieren empezar de nuevo De verdad Eso es genial ¿Tienes amigos con los que estar? Quiero decir Gente que sepa que eres trans Mi mejor amiga Alice lo sabe Puedo confiar en ella Siempre Por eso estaba tan Tan cómodo Tan cómoda Sam Con Alice No porque se sentía un poco más libre Me alegro de leer eso Cuéntame más sobre Alice Ya me empieza a caer bien La conozco de hace no mucho De un club de juegos de mesa Donde voy los domingos En realidad yo iba a ese club Como chica Samira Hasta me ponía una peluca Wow Pero Eres muy variante Me alegro de que tuvieses La seguridad en ti Para hacerlo Gracias Bueno No fue tan bien Como pensaba Al final una puta loca me descubrió Y ahora amenaza con contárselo a los otros Si voy Así que he dejado de ir Vaya con Lola Que hija de la Esa conversación tiene que ser oro puro Que cabrona O sea amenazando No dejes que te amenace Yo estoy muy Orgulloso de lo que has hecho Has probado a buscar Apoyos en algún otro sitio Aparte de la asociación Y tu amiga Alice Mis amigos me han dicho Que hace poco han creado En internet Un foro nuevo Para jóvenes trans Cada mes participa Más gente Y hay más hilos Con temas nuevos Te paso el enlace Es el foro de Bijou Que ya sabíamos Que se había registrado ahí Sam Ya conozco el foro de Bijou Escribo a veces Igual he chateado Con gente que conoces Pues igual sí Les puedo decir Que te manden una invitación Para la parte VIP del foro No hace falta Pero gracias Ya estoy dentro Pues ahora me pica La curiosidad Por saber cómo eres Chica valiente De verdad Me gustaría verte Con una sonrisa De oreja a oreja Feliz contigo misma Y con tu peluca Perdón Solo si tú quieres Claro Creo que solo tengo Una donde salgo bien Y con peluca La foto loco La tengo que buscar Porque la borré De mi teléfono Pero la subí Al Bijou Puedo buscarla Para mandártela Pero solo si tú Me mandas una antes Hecho Aquí está Este soy yo Vale Este es Phil Parece un tipo Bastante simpático Y con lo que he hablado Pues me ha caído muy bien En realidad Eres muy guapo Phil Muchísimas gracias Mademoiselle Madre mía Habla idiomas Y todo Ahora te toca a ti Aquí está Por favor No me juzgues Borrador Toca para juntar archivo No tenemos ninguna foto suya Tenemos que buscarlo En el foro Esto O sea Terminó la conversación El 28 del 1 28 del 1 O sea que lleva 3 días Sans sin contestarle Con la foto En borrador Supongo porque No se atrevería O lo que sea Pero obviamente Estaría muy guay Mandársela Tío Muy muy guay Pero para eso Necesitamos entrar En el foro de Bijou Pero claro No puedo entrar desde aquí Puedo entrar directamente A lo mejor Pinchando en el enlace Eso sería un puntazo What chaval What chaval Tío No me olía nada de esto En realidad pensaba Que el chico era O sea Sam Era Simplemente bisexual Y que había ligado Con tíos No tenía ni idea De que su familia Era tan así Y eso Pero oye No hemos visto todo Tío O sea Aquí va a haber salseo aún Bien Estamos en el foro de Bijou Y vamos a ver Cómo va el tema Tenemos que buscar La foto tío E igual Podemos ver algo más Salseante A mí nos digo Que me interesa bastante Ver la conversación de Lola Para odiarla Por mi cuenta Porque me apetece odiarla Por la extorsión y eso Así que bueno Vamos a ver las reglas del foro El foro tiene dos partes Una pública y otra VIP Al registrarse Cualquiera puede tener acceso A la parte pública Para eso tenemos La sección VIP Para algo un poco más privado Por lo que parece La sección VIP Es donde podéis hablar De vosotros Vosotras mismas Usando vuestro nombre real O no Podéis subir fotos Vuestras Daros el número de teléfono Organizar quedadas Vale O sea que tenemos que ir A la parte VIP Podríamos cotillear El resto del foro Pero Podríamos ir a la parte VIP Que tiene contraseña Número Creo Tío En serio No puede ser la misma ¿No? 12 19 Contraseña incorrecta Quedan dos intentos No tío No puede ser No, no, no la voy a cagar Como se bloquee esto No podemos enviarle la foto a Phil Y esto no va a fluir No va a fluir así ¿Qué coño tío? ¿Qué contraseña vamos a poner? En el foro de Bijou Está desde el 2 de septiembre de 2015 Una fecha que se nos vaya de las manos ¿En qué momento Puso la contraseña? Yo que sé ¿Qué contraseña puede ser? Podría ser la de su cumpleaños Pero solo tenemos dos intentos Chicos Esto tenemos que pensarlo Entre todos ¿No? Te damos una cordial bienvenida Bijou Has recibido este mensaje Porque te has registrado Nos alegra mucho contar contigo Como parte activa de nuestra comunidad Pero obviamente no pone nada Está claro Va a haber que pensarlo tío Y Tenemos que entrar en ese foro Sea como sea Chicos Necesito vuestra ayuda ¿Qué fechas podemos barajar? Su cumpleaños Podría ser una buena opción Pero no me quiero arriesgar de momento Solo dos intentos nos quedan Ahí lo dejo Sin presiones chicos Lo haremos entre todos También podríamos En el próximo episodio Continuar Leyendo la conversación de Lola Para ver como descubrió a Sam Porque me Me llama la atención Y tenemos que Descubrir ¿Dónde está Sam? Y entregarle el móvil Y qué pasó después de la fiesta De su cumpleaños Para que se fuera Que incluso El padre dijo Que su madre estaba a punto De llamar a la policía Estamos a puntito De cerrar toda esta historia Chicos Este juego es malditamente salseante Y estoy metido en la historia Que flipas Y como no chicos Espero que os haya gustado Este nuevo Increíble episodio De Anormal Lost Phone Y eso os ha molado Como siempre Ya sabéis que ha llegado el momento De dejar amor En este vídeo Reventar el botón de like Chicos Estamos muy cerca Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in life 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 Sin Ab journalism Y esto es